Para mí, el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Y mi gestión, les pido por favor, entre comillas, ni un muerto avala. Hemos evitado eso. Tal vez eso me costó el golpe. Volver y continuar para demostrar al mundo que otro mundo es posible sin el Fondo Monetario Internacional. Que otro mundo es posible sin el Banco Mundial. ¡Gracias!